Ay, me trae buenos recuerdos Me trae muy buenos recuerdos La canción combina tanto con el fondo y la animación Aunque pienso que podría ser el triple A ver esta canción La concha de tu madre Bueno, sigamos con esto Ay, qué mal Me quiero suicidar, me voy a cortar la pija Se los digo en serio Qué mal, qué mal, todo mal Troleo, hermano Troleo, hermano Troleo, hermano Troleador, cara Qué mal Troleo, hermano